Para nosotros es muy importante toda la agenda en general, porque todavía estamos en un periodo, como dijo el director de la Organización Panamericana de la Salud de Transición, en el cual estamos recuperando la actividad del sistema saliendo de la pandemia. Por lo tanto, cada uno de los elementos tiene relevancia para nosotros, particularmente en lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, la eliminación de las enfermedades, retomar las agendas, y volver a avanzar en la senda que veníamos incluso mejor con el sistema de salud fortalecido, el tema de recursos humanos también es muy relevante, así que son temas que son importantes para nuestra gestión y para la gestión de las Américas. Hay una ventaja, porque cuando estamos hablando de eliminación, quiere decir que ya hemos avanzado de una situación en la que teníamos las enfermedades más frecuentes y donde el rendimiento de los instrumentos era más alto. Entonces, cuando empieza a bajar, la verdad es que hay que hacer esfuerzos más grandes para eliminarlo, y por eso es importante que lo trabajemos juntos, porque además, si lo logramos eliminar en un país y no en otro, los agentes infecciosos no conocen nuestras fronteras abstractas, vamos a volver a retomar la endemia, va a volver a surgir la enfermedad, por lo tanto es importante que avancemos todos juntos en esa meta de eliminación. En Chile, bueno, nosotros tenemos la eliminación de la transmisión vectorial de Chagas, desde hace mucho tiempo tenemos que seguir avanzando en aquello, también tenemos las hepatitis, que están incorporadas con garantías explícitas de salud, la tuberculosis, que yo diría que es la más relevante, que tenemos que retomar la agenda, la tuberculosis hemos visto un ascenso en los últimos años, a pesar de ser un país de baja endemia, y es una de las áreas en las que necesitamos avanzar más relacionada con los grupos vulnerables. Gracias. 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 Gracias.